buenas tardes mi gente como estamos aquí estamos en aquí en la yarda de mi casa en bay point california pues aquí se me gusta mucho esta área porque aquí se da todo lo que casi no todo tal vez pero la mayoría de cosas que se dan en mi país los limones tus hayes nopales se llaman ya mero viene la época en que empiezan a salir brotes nuevos mi barbolito de naranja este es naranjito hoy este año nos sirvieron algunas muchas se rajaron la mayoría no sé qué pasó pero son naranjas mi arbolito de naranjito y tengo ese arbolito de es como lima ácida nosotros lo usamos para lo que es la cocina para pollo fresco agua como dicen mis amigos mexicanos está muy lleno de naranjas de naranjas sonora muy bonito aquí no es tan frío que se diga el extremo es que aquí todo esto que es a mí era un poco vacío lo que he estado cortando ahorita hoy es marzo 13 de 2019 para ver que es más exacto y también tengo mi arbolito de aguacate ya está muy bonito ya va a empezar a pegar agua a echar aguacatitos tengo mi otro arbolito de limón este es limón verde aquí como pueden ver hay uno ya está hasta amarillando pero son verdes son muy buenos muy jugosos aquí hay tiernitos chulada de arbolito es un humilde video para el que no conoce de califones para los que conocen pues si les gusta mi video no más regalenme un like y suscríbanse a mi canal yo nada más aquí es California Bay Point este limoncito es limón amarillo ya están listos para para poderse usar y aquí anda mi perra muñeca vente perrita muy juguetona ok mi amigo y los dejo con este pequeño videito de tres minutitos casi cuatro y hasta la próxima espero les encante mi vida esa hermosa y linda palmerita como esta linda regalenme un like amigos adiós adiós